Si la otra parte no habla, si la otra parte no dice, si la otra parte por incomparecencia pierde durante 30 años, imagínate que tremenda incomparecencia. Pero es cierto, es cierto, yo como tú, yo vi mucho tiempo viviendo fuera y este verano he ido, y gente, amigos que nunca habían sido independentistas jamás en la vida, vamos, y se habían planteado, tienen ese toque de que, oye, sí, pero España nos roba. Sí, pero la crisis, en lugar de llevarnos a Europa, que es lo que debería hacer un país que está en crisis, acercarse a Alemania, acercarse a países, no, no, se inhiben en ellos mismos, se esconden en su hueco, se meten en su cascarona y dicen, aquí solos estaremos mejor, ¿en qué cabeza entro? Es más, los catalanes hemos sido los más europeos de España durante años, hemos capitaneado la vanguardia de los libros, de la televisión, de la radio, los comunicadores más conocidos, de la publicidad, del doblaje, eso, en los últimos años, ¿qué ha ocurrido aquí? Somos provincianos, somos aldeanos, hombre, pues hemos de rebelarnos ante eso. Ya, pero es que el problema es que, yo creo, también ha llegado mucha gente de fuera, también es cierto que ha habido mucha gente de fuera, y también el sentimiento catalán de toda la vida, el sentido común, se ha definido un poquito, yo creo, en este aspecto, también la gente al final se siente un poquito de sí mismo, de su pueblecito, y les dicen que eres el mejor, y que eres el mejor de algo. Cuando un país está mal... Cuando uno ve en la tele, o dudo mucho que traspasa la frontera autonómica, esto es otro gran problema. Oye, nunca se ha cortado la subvención a estas personas, a esta casta política, porque sí son casta política. En Valencia, y luego saldrá el tema de acción cultural... Sí, luego hablamos del pan catalanismo. La primera acción, o la primera premisa del nacionalismo, en aquella comunidad, aquella región que tiene que invadir y donde se tiene que asentar, es el de vaciar aquel lugar que ocupa de contenido, y lo primero que tiene que hacer es hacer a los valencianos, a los baleares, a los catalanes, hacer agachar la cabeza, ¿no? Sí, pero para que alguien se erija durante tantos años y décadas en poder, y me es igual el Pepe en Valencia que convergencia en Cataluña, solo se consigue elevarse de la media obligando a arrodillar al resto. Estas teorías funcionan así, esto no se hace de un día para otro. Esto más que un país ha sido una creación de negocio. Hay una teoría que defiende nuestra amiga Victoria Álvarez, la ex de Jordi Pujol, dice que la idea final era crear una república catalana, y que cuando con el 3 o el 7% se financiaban, una parte era para la familia y los negocios.